¡Dale Fiki Toner! En específico Narquichis Que ya controlaban la carne ecuatoriana El día de ayer tomaron hasta un canal de televisión Ojo al dato porque el presidente de Ecuador Decidió juntar a la misma gente de la misma organización criminal En la misma prisión O sea, se merece meneses para que no pasaran su condena en solitario Dijo, ay, si lo juntamos a todos Y mira lo que pasó Pero cacas ellos porque su presidente seguro es zurdo ¡Pecacas! El presidente Daniel Novoa se autopercibe Como empresario de la élite política ecuatoriana Que venció las elecciones a los comunismos Ese weber hace tan diestro como tú Cuando te corre la paja Igualitos con la derecha ¡Entonces caquicas! Los que se han levantado seguramente son zurdos Que no tienen ideología, imbécil de mierda Te estoy diciendo que es un crimen organizado Son 22 organizaciones criminales En su mayoría narquichis Que responden a los cárteles de Sinaloa y Jalisco 22 organizaciones que se han dedicado a meter terror Por lo que ahora se le considera terroristas Todo este bochincha arrancado por la fuga de dos líderes De las bandas ecuatorianas más ranqueadas Tanto Alias Fito, líder de los choneros Como Fabricio Colón, líder de los lobos Desaparecieron de sus celdas Si a los Harry Potter, con sus mantos nomás Escaparon, ya no estaban a la vista Y como se ofrecien a Alan García La violencia se disparó El líder de los choneros se encontraba En el centro de privación de la libertad Zona 8 A las afueras de Guayaquil Y escapó horas antes de que Intentaran trasladarlo A la vecina cárcel de máxima seguridad Conocida como La Roca No, esa roca no, sino la Roca Roca El líder de los lobos Se encontraba recluido En la cárcel de Riobamba Había sido detenido Hace tan solamente Pocos días La fiscal general Diana Salazar Lo acusó de planificar Un atentado contra ella Por eso estaba pagando canapé ¿Qué habla, caquita? Espérate, espérate No entiendo Entonces me está diciendo Que esto no es un tema De surdos y diestros Ya, esto que aburrido, ¿eh? Siempre tiene que decir Surdos y diestros Pero si no, ¿cómo me polarizo? No, no, no A ver, te explico Lo que hay es un gobierno incompetente Y hubo un crimen organizado Punto Ah, pero caquitas En mi grupo de Whatsapp De viejos huelaxeros y millones Dicen que se están metiendo Al Perú por la frontera Mira, acá está la foto ¿Cómo fotos me han mandado? La supuesta foto Que anda dando vuelta Por redes sociales Si le das clic derecho Te tira la metadata Que fue tomada en el 2018 Ese es otro día, ¿eh? Nadie se está metiendo al Perú Además La frontera ya fue declarada En estado de emergencia Ay, qué amor niño, caque Me cagaste Si es la realidad Pues pongo un pago ¿Qué hago? El presidente Novoa Ha decretado el estado De excepción A nivel nacional Ahí en Ecuador No, acá en Perú No seas imbécil Una vez más Con este nuevo estado De excepción Ya sería como el estado De excepción Número 42 Según la prensa De Ecuador Dictado en Ecuador Que claramente No fue un capa ni mierda Pero ellos siguen Ahí termos, carajo Los grupos criminales Han reaccionado Violentamente Al estado de excepción Produciéndose motines En al menos Seis cárceles Por todo el país Seis cárceles Donde los encierran De acuerdo A qué organización criminal Pertenecen Y ahí también Hay que ser huevón ya Si en el cole Nomás por hacer bullos Te separan de tu causa También tienes que separarlo En cana Para que no seas huevón Además se dieron El secuestro De cuatro policías Tres en la ciudad De Machala Y uno en Quito Además de la quema De vehículos También se han metido A hospitales Y ha habido Un reculo de ataque Con explosivos El estado de excepción En Ecuador Desde el primero Hasta el número 42 Que se han mandado Incluye Declarar como zona De seguridad Los centros De privación De libertad La cana Así como En el radio De un kilómetro Del perímetro De cada centro penitenciario Los tombos Y milicos Ecuatorianos No peruanos Realizan controles A vehículos Y autobuses También este estado Viene con su rico Toque de queda A las 11 de la noche Porque a esa hora El narcotráfico Sale con más ganas Y su clásica Prohibición De reuniones Alguna vez funcionó Este estado De excepción Según algunos expertos 42 veces no Expertos de allá Yo no sé Es un país Yo vivo acá en Perú Pero según ellos Se hace lo que se puede La situación en estos momentos Se supone que ya Está controlada Pero la violencia Ha desatado Por estas 22 bandas De crimen organizado Transnacional Ha dejado 8 fríos Que ahora ya son 10 fríos 13 detenidos Y secuestrados Como mierda Estas 22 bandas No solo tomaron Un canal de televisión Sino también La Universidad Nacional De Guayaquil Y uno que otro hospital Hablando de los secuestrados Como mierda Varios de ellos Fueron de la fuerza del orden No tan solamente Todo un bocachaco Sino también Guardia de cana La gente que lo cuida Que normalmente es civil Como acá Como el INPE La misma hueá Ojo al dato Entre los brazos Fierros y piñas Incautadas A los 13 detenidos De estas 22 organizaciones Criminales de armamento Se encontraron Tanto armamento De origen peruano Como armamento De origen gringo Chuches Ay canca También ¿Cómo crees eso? Ese floro De los sordos ¿Cómo va? Va a pasar eso La fuerza de armamento Nunca le van a dar Eso ha dicho Los caviares La gasta Y dale imbécil de mierda Desde el 2022 Letrina Televisión Lleva denunciando Que hay agentes Del orden peruano Que como anda Misión al mango Estarían vendiendo O traficando Su armamento En la frontera Con Ecuador Me lo estoy inventando Nancy Queverda Acabas en el octubre De 2022 Hace dos años atrás El programa Punto final Destapó una alarmante realidad Criminales en Ecuador Estaban utilizando Armamento 100% proveniente De la FAME La fábrica de armas Municiones y explosivos Del ejército peruano Este hallazgo Puso de manifiesto Una conexión inesperada Entre el Perú Y el crimen Organizado internacional Donde nuestro país Se convertía En proveedor De armas letales Y ceviche En su momento El ministro de defensa Jorge Chávez Cresta Admitió En una entrevista A Letrina Televisión Existe una altísima Posibilidad De que ese armamento Provenga de los arsenales De las fuerzas armadas Me refiero a las fuerzas armadas Peruanas Esto no solo Representa un problema De seguridad nacional Sino también Respalda y protege Las actividades De narquichis En la región En nuestro continente Petarán El excomandante general Del ejército ecuatoriano Javier Pérez Ha declarado Que lleva combatiendo Decomisando Y reportando Estas armas Del ejército peruano Desde el año 2014 Para la gente De la César Vallejo El ejército peruano Llevaría a 10 añartos Chorreándole armas Al crimen organizado Internacional Ante esta denuncia De Letrina Televisión Ya sabes Cardo notarial Que ha resucitado Por los hechos Del día de ayer En Ecuador Han hecho Que el gobierno De Edina Hueviarte Declare en emergencia La frontera Con Ecuador Y ha desplegado Al ejército Para controlar La situación Mismo ejército Que presuntamente Según el ministro Chávez En el 2022 Hay la altísima posibilidad De que le está chorreando Las armas Al crimen organizado La pregunta es Si otros grupos criminales Llegaran a encontrarse En la frontera Con militares peruanos Sería un enfrentamiento O un reencuentro Con sus proveedores Enfríense ustedes En los comentarios Un dato para ti Congresita Viajerito Que te encanta Ir a cualquier lado En tu semana de representación Si no sabes a dónde ir Con la plata del Estado Puta casa Date una vuelta Por Ecuador La tasa de homicidios Acá ha aumentado Desde el 2022 Al 2023 En un 85% Así que si eres Para otro de la patria Y estás buscando Donde pasar Tu semana de representación Porque no quieres Sea representar A la gente Que ha votado por ti Date una vuelta Por Guayaquil Para ver si los peruanos Tenemos suerte Los memes ecuatorianos Tampoco se hicieron esperar Ya quedó Dos payasos disfrazados De Batman y El Guasón La puta madre Para que vean Que no solo en Perú Se hace huevadas Salieron a las calles A esperar que les caiga Una bala perdida Supongo No sé para qué saldrías Ante tanta fake news De tu tío el meón Y gulacero Que comparte por Whatsapp El ministro del interior Víctor Torres A declaro Algo así como Usted tranquilo carajo Todo este perfecto Control en nuestro país Total puta madre Es cuestión de que No se acuerden La masacre del año pasado Por favor Ni vayan a pensar en eso Porque si no son terrucos Y no pasen por Puno Porque hace frío En estas épocas del año Así que con eso Ya mantenemos La sensación de seguridad Ya si ustedes Son unos resentidos Que tienen memoria Ya 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 Para levantar un poquito Su deteriorada De imagen El presidente del congreso De la recta Que lo parió Alejandro El peluquita soto ¿En serio? ¿Crees que nadie se da cuenta Esa hueá? A declaró Hago un llamando Al gobierno del Perú Que tome medidas urgentes En la frontera Para evitar Hechos similares A los de Ecuador No, no Nosotros le vendemos las armas Y nuestros presos De crimen organizado Creo que no están juntos Y si están juntos Están en su casa A lo que un buen grupo De peruanos Se declaró Calla viejo sopero Dale Cuando te pillan Fujimori No pisa cana En el caso Mamani Audios Denunciado por su hermano Alakeko Fujimori El delito por el que ha sido Sentenciado El furro Fujimori Es el tráfico de influencias Por andar cambiando votos Del congreso Por la liberación De su Api El eterno moribundo Albertito Fujimori Allá por la época De la bebé cagada ¿Por qué no va a pisar cana Kenji? Si tiene una pena De cuatro añartos Bueno Eso se lo tenemos que agradecer A un decreto dictado Por Robodina Weviarte La única presidenta Que teletrabaja Este decreto Amplió de cuatro A cinco añartos La pena mínima Para pisar cana O sea Si si Dina no fuese presidenta Kenji hoy día Andaría de blanco Porque le tocaría Que le bauticen El chico en cana Otros dos implicados En el caso de los mamaniaudios Ya fueron sentenciados Y tampoco van a pisar cana Gracias a Dina Estos son Bienvenido Ramírez Y Guillermo Bocángel Es un día glorioso Para la batería Que ejerce El tráfico de influencias Ojo que Kenji Si está sentenciado O sea Si le puede decir Si te lo cruzas en la calle Habla mi traficante de influencias Sin presunto Si a secas nomás Porque su sentencia Si ha sido dictada Lo que no va a hacer Kenji Es pisar cana ¿Está claro? Espéalo Por eso Hoy más que nunca Amigo delincuente Marchemos hasta la reneca Cambiándose el apellido Para volvernos impunes Al ritmo del chino Dale friquito una Esto Fue La rotativa del humo Sácale a la pepa Si pásala por la derecha No sea casa sola Que nadie quiere ver noticias Ya sabes Suscríbete Likea Y apiola Que ando arriesgando mi libertad Para que tú Andes al día Que ando arriesgando mi libertad Que ando arriesgando mi libertad Que y apiola mi libertad